Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que como han dicho y hemos repetido una y otra vez el régimen de Nicolás Maduro está asustado, tiene culillo y el culillo es extremo ahora les voy a explicar exactamente por qué se han dado una serie de eventos que tiene a Nicolás con un terror, un pánico impresionante pero antes de entrar en la materia te quiero hacer una pregunta y me gustaría que me la respondas ¿Crees tú, ves posible tú que en los próximos días haya una intervención quirúrgica que limpia Venezuela de raíz? Repito, ¿Crees tú que en los próximos días pueda darse en Venezuela lo que hemos venido anunciando desde hace tiempo que extraiga a las cabecillas del régimen chavista y deje que Venezuela comience un proceso de transición? ¿Lo crees posible? Para el video y escribe allá abajo, sí, no y por qué, bien Ahora sí, continuamos y vamos a continuar precisamente aclarando esa pregunta que les acabo de hacer y es que denunció el periodista Jaime Bailey, habló acerca de información que ya nosotros hemos confirmado como cierta ya se lo había dicho yo antes por otras fuentes que tenemos en Fuerte Tiuna donde se nos ha revelado que Nicolás Maduro tiene desde el 29 de julio durmiendo en Fuerte Tiuna ya no está durmiendo en el de allá donde está el muñeco de cera no, ya no está en el cuartel de la montaña él está en uno de los bunkers que está detrás del hospital militar de Fuerte Tiuna conocido como la Casa de los Pinos allí es un búnker que tiene varias interconexiones que se conecta inclusive con el sótano de Miraflores y que se conecta con varios puntos estratégicos en sus sótanos a través de una serie de túneles bien, el periodista Bailey hace mención también algo que yo me imaginaba pero que no lo sabía y es que sobre los cocineros, los chefs que trabajan para Nicolás Maduro que son chefs de 5 estrellas son chefs bastante costosos porque el tipo no come comida normal no, 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 él come comida gourmet de alta este personaje tiene unos anillos de seguridad el chef y le supervisan estos anillos de seguridad que cubren los iraníes, la casa militar y los cubanos están allí pendientes de qué condimentos le echan de qué comida le dan inclusive se la hacen probar antes de llevársela al bobo de Cúcuta porque el tipo tiene, lo repito, una paranoia de que lo van a matar de un momento a otro Jaime Bailey también citó que habían pasado ciertas situaciones donde Nicolás Maduro no quiere ni montarse en un avión así el vuelo sea nacional ni montarse en helicóptero porque tiene miedo de que le lancen por allí un cohete y chao pecado se acabó, adiós lo que te apagaste bueno, comparto esta noticia porque lo repito tengo bases para afirmar que eso está pasando pero una de las paranoias más fuertes que tiene Nicolás tiene que ver con lo que ha dicho el señor Eric Prince hace dos días que dijo lo siguiente préstele atención manténganse atentos en Venezuela porque tal vez la rápida espada de la justicia está por llegar lo escucharon la espada veloz de la justicia viene a Venezuela repito, la espada veloz de la justicia viene a Venezuela ¿a qué le suena a ustedes eso? para terminar de ponerle la cerecita al pastel o de decorar el pastel porque la cerecita se la voy a poner más tarde esta decoración que le vamos a poner aquí a este pastel Eric Prince estuvo reunido en la Casa Blanca el día de ayer y según fuentes de la Casa Blanca en la reunión con Eric Prince y Biden habló de la posibilidad de que le incrementen el precio por cabeza de Maduro, de Diosdado y de Padrino a 100 millones de dólares cada uno en esa reunión Eric Prince le pide a Biden que si de verdad quieren salir de esto y él salir triunfante lo que tienen que hacer es subir la recompensa no lo puede hacer o si no lo quiere hacer públicamente Biden simplemente lo puede hacer la DEA la DEA corrige cualquier funcionario de la DEA dice hemos subido el precio de darse esa situación señores y señores significa que estaríamos en cuestión de horas tomando acciones decisivas en el país fuertes contundentes otro personaje que también le quita el sueño a Nicolás Maduro es Elon Musk si, Elon Musk Elon dijo algo muy interesante que a Maduro le preocupa Elon Musk dijo en su red social que lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Venezuela fue una decisión que no le sorprendió en absoluto el TSJ tuvo la oportunidad de hacer lo correcto pero prefirió las migajas del régimen así que tanto ellos como Nicolás Maduro escucha bien tanto ellos como Nicolás Maduro tendrán el mismo final el objetivo de eso es que Venezuela pierda la fe y la esperanza pero no les den ese placer continuar hasta el final para que obtengan la victoria les aseguro que recibirán ayuda mía y de muchas otras autoridades así que Nicolás Maduro esto apenas comienza lo que está por venir es algo que ni siquiera escucha bien que ni tú ni los tuyos esperaban repito lo que está por venir es algo que ni tú ni los tuyos esperaban cómo suena eso eso me hace pensar nuevamente en la reunión que hubo con el titán del norte y Elon Musk esa reunión para mí me da un pálpito de que esos 300 millones si la Casa Blanca no acepta subir el precio puede haber un redondeo de 150 y 150 en las redes sociales también se ha compartido que el grupo Anonymous y el grupo de Cyber Hunters que son hackers han creado una cuenta bancaria para que los magnates que quieren apoyar la caída de Maduro depositen allí un fondo un fondo para pagarle a Eric Prince y a Blackwater para que lleguen a Venezuela a hacer esta operación estratégica mientras esto ocurre mientras esto se da otro elemento que le pone la cerecita al pastel es el pronunciamiento de un teniente coronel que anuncia precisamente un llamado a los militares y es el teniente coronel Alexis Ramón Gómez Aponte exoficial del ejército bolivariano y antiguo jefe de seguridad personal del Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías y que si se descuidan pronto lo va a acompañar Diosdado Maduro y Padrino también allá en la sexta escuchemos lo que dice este comandante Alexis Ramón Gómez Aponte y ya volvemos Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte oficial del ejército bolivariano egresado de la academia militar de Venezuela el 5 de julio de 1996 integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez he cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la fuerza armada igual dentro y fuera de Venezuela trabajé durante 10 años en la guardia de honor presidencial desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez capacitando adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la república de Nicaragua por Nicolás Maduro en quien creí y confié hoy 27 de agosto de 2024 hago un llamado a todos mis compañeros de armas oficiales generales oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional y tropa listada de toda nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana para que desconozcan y no solamente desconozcan sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano tramposo asesino cobarde y terrorista que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela el llamado también es a mis compañeros y amigos de la guardia de honor presidencial ustedes quienes me han comunicado su descontento inconformidad e impotencia porque ustedes también son pueblo es el momento histórico de colocarnos del lado de la verdad y la justicia y hoy debemos gritar más fuerte que nunca leales siempre traidores nunca pero no leales a un gobierno tirano y asesino que masacra su pueblo y en nombre de la paz la democracia y la libertad apuñalan la democracia la paz y la libertad sino por el contrario debemos ser fieles a nuestra esencia militar a nuestros valores a nuestro juramento a nuestra familia y jamás traidores a nuestro pueblo para despedirme de ustedes compañeros compatriotas y amigos debo evocar uno de los pensamientos más sublimes de nuestro padre libertador Simón Bolívar que hoy nos hace protagonista sigamos la gloriosa carrera de las armas solo para obtener el honor que ellas nos dan por libertar nuestra patria y por merecer las bendiciones de los pueblos merezcamos pues las bendiciones de nuestro pueblo venezolano y de todos los pueblos del mundo viva Venezuela libre gloria al bravo pueblo bien ahí está escuchamos las palabras de este comandante haciendo su llamado claro y específico conciso a los militares para que sean conscientes de la situación que se está viviendo en Venezuela hace varios días vimos también a otro teniente coronel el piloto de la fuerza aérea quien compartió con nosotros y nos hizo un llamado claro conciso y coherente donde al finalizar le rendía venia y honores al presidente ganador al presidente electo Edmundo González Urruti lo llamó mi comandante en jefe ese mismo teniente coronel ha compartido un nuevo llamado es el teniente coronel Guillermo Beltrán Bielma quien dice lo siguiente presten atención silencio el silencio tiene una profundidad que a menudo supera el estruendo de sables y cañones es un poder sutil que puede resonar con la mayor intensidad que el más fuerte de los ruidos señores oficiales el silencio nos ofrece un espacio invaluable para la reflexión personal y la comprensión más profunda de nuestra realidad lo he experimentado en cada etapa de mi carrera desde su teniente hasta teniente coronel en esos momentos de quietud el silencio se convierte en un aliado crucial invitándonos a meditar antes de tomar decisiones y cumplir con nuestro deber hacia la patria solo la fuerza de Dios la conciencia y el corazón de cada uno de nosotros nos otorgarán el valor necesario para avanzar con firmeza hoy todos los esfuerzos pensamientos y esperanzas confluyen en una dirección común hacia una Venezuela libre que nuestro compromiso y nuestra valentía iluminen el camino hacia ese futuro deseado por un lado mandatarios de diferentes países lo expresan urgimos que se respeten los principios democráticos así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos igualmente el senador de los estados unidos de américa rick scott expresó el próximo día presentar una resolución que los estados unidos reconocer el mando gonzález es el presidente electo de venezuela asimismo el embajador de uruguay ante la organización de los estados americanos o que creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo además el pueblo venezolano clama libertad también el presidente electo embajador Edmundo González Urrutia llama toda venezuela exige que hagamos los esfuerzos necesarios para que se respete la soberanía popular por eso estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación y la líder motivadora ingeniero María Corino Machado Parísca pide con inteligencia con prudencia con resiliencia con audacia y pacíficamente ojalá echen de bonas y señores oficiales superiores oficiales subalternos y tropas profesionales sin importar donde se encuentren ya sea en los batallones en la compañía en grupos aéreos a bordo de nuestros buques de guerra en academias o escuelas en pelotones en la infantería marina en grupos de policía aérea y militares en las bases navales en las bases aéreas en destacamento y en los servicios en general el mensaje es claro nos piden un respaldo hacia una transición a la democracia en paz para lograr eso su papel es fundamental mantener una actitud de respaldo así sea silenciosa pero palpable en los niveles medios de nuestra fuerza armada nacional es una forma de apoyar la decisión del pueblo de haber elegido al nuevo presidente embajador Edmundo González Urrutia no se dejen arrastrar por ese ruido de generales con soles de lata que por proteger sus negocios mal habidos reciben órdenes para hacer bullicio toda la reserva activa en el exilio se une a ustedes en este momento crucial aquí estamos para ofrecerle nuestro firme apoyo en la transición pacífica hacia una verdadera democracia en nuestra patria la valentía es una virtud indispensable en la lucha por la libertad y la justicia ustedes como militares que han jurado lealtad a nuestra bandera venezolana están llamados a confiar en la guía y la fortaleza divina para enfrentar cada terror y los desafíos con firmeza y coraje ahora es el momento de avanzar con determinación dando un paso al frente sin dudar ni retroceder en este proceso ustedes poseen la fuerza y la voz para guiar el cambio estamos construyendo el puente hacia un mañana lleno de esperanza y dignidad para todos los venezolanos el pueblo habló la oportunidad ahora contamos con ustedes compañeros a sus órdenes Guillermo Beltrán como lo escucharon él habla precisamente del silencio y es un silencio que trata de creer el régimen para callar el sonido de los sables así como el general libertario que yo ya les compartí son muchos los que se han sumado y que no han salido de la fuerza muchos de ellos porque necesitan hacer movimientos estratégicos allí dentro de las tropas y están haciendo sus movimientos con cuidado porque ustedes saben que ellos están vigilados por el Sevin vigilados por los cubanos vigilados por los iraníes por los rusos entonces ellos tienen que dar pasos pisando con zapatillas de cristal pero lo que si les digo señores y señores es que tenemos la convicción de que vamos a rescatar nuestro país vamos a rescatar ante todo esto que hace el régimen como está tan enculillado porque mucho el temor que ellos tienen Nicolás Maduro preparó un show la tarde de ayer donde ratifica a Padrino López como ministro de la defensa y nombra a Diosado Cabello como ministro de interior y justicia preste atención bueno ratifico al ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López como ministro y vicepresidente sectorial máxima unión de la fuerza armada nacional bolivariana máxima unión cívico militar militar policial perfecto traídos de juzgada igualmente a nivel de la vicepresidencia sectorial política de seguridad de seguridad ciudadana y paz he decidido incorporar al gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del poder popular de interior justicia y paz y como vicepresidente de gobierno para la seguridad ciudadana la política y la paz se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón nuevo ministro del poder popular de interior justicia y paz y vicepresidente de gobierno para la paz 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 bien ahí está señoras y señores ahí lo vieron de una manera clara única concisa y específica el régimen está tratando de aparentar que en Venezuela ya todo se arregló que ellos están como si nada pero miren las caras miren los rostros ahí está Diosdado preocupado ahí está Padrino que recibe la felicitación pero con una risa fingida porque precisamente él sabe que las cosas no están bien Maduro no confía en los militares porque cree que puso a los cubanos y a los iraníes a cuidar su comida a inspeccionar lo que el chef hace no contento con esto yo le pregunto a Nicolás oye Nicolás ¿por qué sacaste a Pedro Telechea de PDVSA? ¿será que él está siguiendo los mismos pasos de tare que el examen? por alguna razón Pedro Telechea salió como corcho de limonada lo sacaron y no sabemos por qué estamos investigando y apenas lo sepamos se lo vamos a hacer saber pero ahí se está manejando todo tipo de masato de mazamorra de chicha como le quieran decir algo se está moviendo el régimen está desestabilizado a pesar de que usen la fuerza para tratar de amedrentar no van a poder llegar lejos se lo garantizo como dijo Elon Musk lo que les viene encima es algo que a ustedes ni lo esperan y quiero tomar esas palabras de Eric Prince quiero confiar yo quiero apostar mi fe mi confianza precisamente a eso a lo que ha dicho Eric Prince la espada de la justicia ya viene para Venezuela lo creo lo confieso lo decreto en el nombre poderoso de Jesús bien déjame tu opinión acá de comentarios sobre esto que hemos compartido el día de hoy comparte este video para que llegue a más personas te vuelvo a preguntar lo que te dije al principio ¿crees que es posible que liberemos a Venezuela? ¿si o no? ¿por qué? no quiero que te pierdas nada de lo que va a ocurrir en los próximos días y ahora te invito a seguir mi canal de Whatsapp Filosofo777 el enlace está en la descripción o me busca en la pestaña novedades sígueme también en Telegram como Filosofo777 y en Instagram como Filosofo777 USA un abrazo rompecostillas te quiero mucho bendiciones hasta la próxima y ¿sí? 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 ¿sí?